Solo quiero decirle a Tommy unas cuantas cosas, ¿de acuerdo? ¿Quién era tu mejor amigo allá en Orlando? Era en Oklahoma. Sí, claro, sí. Eric Helder. No, 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 no. Tu mejor amigo es un sujeto llamado Frankie El Miedo. Verás, El Miedo es el mejor amigo de un boxeador. No hay nada de qué avergonzarse. El miedo te mantiene vivo, te mantiene despierto, te hace sobrevivir. ¿Sabes a qué me refiero? Pero la cosa es que debes aprender a controlarlo. Porque El Miedo es como este fuego y está quemándonos por dentro. Ahora, si lo controlas, Tommy, te calentará. Pero si esta cosa de aquí te controla, te quemará. Y quemará todo lo que te rodea. Eso es, ¿sabes?